Al que se va a los clubes nocturnos a gastarse nuestro dinero, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos a Raúl Romero? Le damos entonces la bienvenida a la Asociación de Estudiantes Universitarios de Sudeste. Raúl Romero La Asociación de Estudiantes Universitarios de Sudeste. Para un país que sea estudiante, ya basta para que los fríos de Castillo de Cáceres se han descapado de la soberanía y los derechos de los guatemaltecos. Vamos, mafia, a caminar. Vamos, el trate bajo, a librar. Vamos a construir la nueva nación, lo necesario, y guiar a todos los procesos. Vamos. 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 Vamos.